En la lista de asuntos que resolvería el Pleno de Ministros en la semana que inicia este 12 de junio destaca una acción de inconstitucionalidad promovida por una minoría legislativa de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por la que demandan la invalidez de los artículos 29, 34 párrafo tercero y 48 párrafo primero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. También impugnaron el sexto párrafo del artículo tercero transitorio del decreto por el que se expidió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, General de Responsabilidades Administrativas y Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Dichas normas se refieren a que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o datos personales. Para tal efecto, el Comité Coordinador emitirá los formatos que garanticen que los rubros que pudieran afectar esos derechos queden en resguardo de las autoridades competentes. Indican que el Comité Coordinador, instancia encargada de la coordinación y eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción, emitirá las normas y los formatos impresos de medios magnéticos y electrónicos bajo los cuales se deberán presentar las declaraciones. Canal Judicial, Mario López Peña.